Cuando tú te hayas ido Me envolverá la sombra Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré ese idilio De las azules doras Cuando tú te hayas ido Me envolverá la sombra Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Te buscarán mis brazos En la penumbra vaga Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspiraré en el aire aquel olor a rosas Cuando tú te hayas sido amor me engolverán las sombras Te buscarán mis brazos Te buscarán mis brazos Te buscarán mis brazos Te buscarán mis brazos